Los indígenas deben ser los promotores de su desarrollo. Las comunidades indígenas de Tabasco exigen que se les voltee a ver en igualdad de circunstancias que al resto de la población, porque es hora de ajustar el reloj de las etnias locales para impulsar un verdadero desarrollo que les permita conservar y preservar su cultura, sus costumbres y su lenguaje, en una palabra, su identidad. Así lo señaló el diputado Gaspar Córdoba Hernández, durante la reunión de trabajo de la Comisión de Asuntos Indígenas y Agrarios. Los indígenas de Tabasco tienen un cúmulo de reclamos insatisfechos de atención, y es por eso que debemos de voltear a verlos con la misma mirada que se mira al resto de la población, sin distinguos ni mezquindades, dándoles la oportunidad de que sean ellos mismos los promotores de su desarrollo, llevándoles las herramientas del conocimiento y los recursos necesarios para su autodesarrollo, enfatizó el legislador macustanense. En esta reunión de trabajo de la Comisión de Asuntos Indígenas que fue presidida por la diputada Verónica Pérez Rojas, se tomaron acuerdos para determinar el formato de la reunión que esta comisión sostendrá el próximo viernes con la Comisionada Nacional del Instituto Nacional Indigenista. Entre los acuerdos más importantes, los legisladores establecieron plantear a la Comisionada Nacional, establecer un catálogo de comunidades indígenas, la armonización de la legislación federal y estatal relativa a los asuntos indígenas y la creación de una fiscalía especializada en asuntos indígenas, entre otros puntos importantes.